Hola, soy Lucy Lara, directora editorial de la revista Harper's Basar en Español y te invito a que veas con nosotros en primera fila el desfile de Carolina Herrera, Primavera-Verano 2020 en Nueva York. Y bien, inicia el desfile con la primera salida en tie-dye, que es un detalle reminiscente de los años 60 y que en manos del diseñador de Carolina Herrera, Wes Gordon, se convierte en algo sumamente sofisticado. La manga es algo que representa el punto focal en gran parte de los atuendos en este desfile tan sofisticado. La manga tipo kimono, como la que estamos viendo, que es resbalada al hombro y que sale como una pequeña campana. Y aquí vemos también un tipo de manga que se llama ajamonada porque tiene la forma de un jamón y que es muy interesante porque sin duda se convierte en un punto focal. Todos los ojos se tornan a ver ese tipo de manga. Algunas coordinaciones con cuadros, cuadros en blanco y negro, que suelen ser muy favorecedores y combinables, pero los cuadros también los muestran en colores azul, por ejemplo, y en vestidos de verano, en ensambles que son estos tipo abrigo de verano. Otro énfasis interesante siempre en los modelos que vemos de Carolina Herrera son la cintura. La cintura suele dividir la parte de arriba del cuerpo con la parte de abajo al estrechar en el centro y de alguna manera estilizar la figura. Y también el estampado de lunares, blanco y negro, o negro sobre blanco o blanco sobre negro, que son muy característicos de Carolina Herrera. Y tenemos también la parte importante que representan las aplicaciones en la ropa de Carolina Herrera. Las aplicaciones suelen ser un detalle importante que lleva muchos años capitalizando la venezolana y que hoy a través del ojo muy educado de Gordon ha llevado a hacer más femeninas las pretas. Vemos cómo algunas piezas tienen de alguna manera soltura, pero otras se ciñen a la cintura o incluso tienen un poco marcado el talle imperio con un gran escote de corazón. Fíjense cómo las mangas siguen siendo importantes a través de todo el desfile y de alguna manera la cintura y manga marca la diferencia, en algunos casos porque está muy acinturado y en otros como en un vestido suelto o como en un vestido tipo bohemio chic que marca la cintura un poco más arriba de lo normal, pero que de alguna manera es el remate del escote. En este día de verano vemos a las mujeres con un maquillaje sencillo, con un peinado relamido hacia atrás, muy muy sencillo, muy sofisticado, muy Carolina Herrera. Y así termina el desfile poco a poco entre periodistas, compradores, influencers y celebridades, todo el mundo con su cámara afuera tratando de seguirle el paso a esta mujer que marca su camino a través de la moda con Primavera-Verano 2020 y la gran, gran trayectoria de Carolina Herrera. Y aquí nos despedimos de este joven, talentoso Wes Gordon que ha hecho gran trabajo para Carolina Herrera. Esperamos que hayas gozado mucho de esta cobertura del desfile de Carolina Herrera Primavera-Verano 2020 en Nueva York y que sigas con nosotros aquí para ver todo lo que tiene que ver con moda, belleza, estilo de vida y lujo. Aquí nos vemos. Chau!